¿Quién nos está llamando a esta hora de la tarde? ¿Quién es? ¿Aló, aló, aló? ¿Es por Zoom o es por llamado telefónico? Es por Zoom. A ver, la vamos a ver. ¿Quién está? ¿Quién está al otro lado de la pantalla? ¡Maca Tondro! ¿Cómo estás tú? ¡Ay! Con tantas emociones cruzadas. Estaba con la mejor sonrisa, pero con ganas de llorar, de impotencia. De ahorita una exquisita, una mujer maravillosa y de verdad me cuesta entender, perdón que me emocione, pero me cuesta entender que tengamos que visibilizar a través de la televisión una realidad que no puede existir, perdón. Está bien. Tengo tanta rabia, lo estaba hablando con una persona de la producción, tengo tanta rabia. No puedo entender que lleguemos a esto. Yo sé que para ahorita es su hogar y lo adora, pero no es digno, no es digno vivir así. No tiene ducha, no tiene piso, no tiene cálifo, no tiene nada. O sea, por favor, pongámonos la mano en el corazón, son cinco millones y medio, es mucha plata, pero somos 18 millones de habitantes en Chige. O sea, ¿cómo no lo vamos a conseguir? Necesitamos cama, necesitamos muebles. Por favor, pongámonos las pilas y hagámoslo porque podemos entre todos. Perdón que me ponga así, pero no. Ay, Maca, no hay nada más linda que los sentimientos, que las emociones y que afloren. De repente uno necesita la rabia o necesita esas lágrimas también para poder expresar lo que las palabras no logran, ¿no? Te agradecemos, te agradecemos, Maca, te agradecemos que hayas tomado contacto con nosotros, agradecemos esos sentimientos. Pero guachita linda, ¿me ayudas entonces? ¿Me prestas tus redes? Yo ya partí, escribí en todas mis redes sociales. Hay varios empresarios, y lo digo aquí con todo el respeto, que me han pedido muchas veces de ayuda y yo sin pedir nada, nada, porque sé que hay muchas empresas que necesitan activarse, he ayudado con mis redes sociales y ahora yo les pido de corazón que devuelvan la mano, así como las personas también que puedan hacer lo que sean independientes, que se pongan. Bueno, puede ser con plata, ya dieron una dirección también para llevar muebles, para llevar cama, cubre cama, lo que tengan, todo sirve, Dorita está partiendo no de cero, de menos cero. Todo lo que tengamos en buen estado les va a servir, así que no les pido esta vez, y yo sé que puede sonar súper fuerte, pero les exijo esta vez que me devuelvan la mano a mí y a la sociedad que tenemos en Chile, que necesitamos de una vez por todas, ponernos la mano en el corazón y en el bolsillo, porque muchos sí tenemos, y yo también me incluyo, y podemos ayudar a gente como Dorita y terminar con esta, perdón, realidad de mierda que tenemos en este país que no es digna. Así que de verdad les pido que ya estoy poniendo todo en las redes sociales, voy a seguir escribiendo y voy a molestar y voy a escribir por interno, pero tenemos que hacerlo porque es nuestra obligación. Gracias Maka.